Hola, mi nombre es María José Gómez y soy la directora académica de Spanish Institute for Global Education. Esta escuela tiene una trayectoria larga, empezamos en 1982. Aunque yo no llevo tanto tiempo en la escuela, empecé en septiembre de 1999 en esta apasionante aventura de la enseñanza de español como lengua extranjera. Nuestra escuela no es muy grande, es un centro pequeño en el que impartimos la enseñanza del idioma formando una metodología muy especial y que nos permite estar muy en contacto con los alumnos con los que al final terminamos formando todos una gran familia. Esta nueva manera de trabajar que nos ofrece el Instituto Cervantes de Trabajo Colaborativo me parece muy interesante y seguro que vamos a poder sacar conclusiones muy enriquecedoras para todos y vamos a poder aprender mucho unos de otros y conocernos distintos centros que tenemos un enfoque diferente pero con el mismo objetivo que es que nuestros alumnos aprendan español. Muchas gracias a todos y encantada de poder trabajar con todos ustedes. Hola, soy Carmen Tadrigue, llevo en Spanish Institute más de 12 años y pertenezco al departamento de administración. Hola, mi nombre es Gloria Manchado y llevo trabajando en Spanish Institute un año y dos meses. Como responsable de coordinación, una de mis tareas principales es el alojamiento en familia, gestionar actividades culturales y asegurarme de que tanto la llegada como la salida del estudiante sea eficaz y acogedora, además de mantener una comunicación fluida y constante con el estudiante durante su estancia. Hola, yo soy Belén García y trabajo en Spanish Institute desde septiembre de 2023. Soy directora de Relaciones Internacionales. También soy la coordinadora de los proyectos europeos y una de mis funciones principales aquí es coordinar las prácticas de los estudiantes que vienen por periodos que van desde el mes a los seis meses. Hola, mi nombre es Pia Ibáñez y trabajo hace siete meses aquí en Spanish Institute. Soy profesora y soy coordinadora. Como profesora, me encargo de planificar y de llevar a cabo las clases de español para nuestros estudiantes de los diferentes programas que tenemos. Y como coordinadora, me encargo de apoyar las tareas de Gloria y Belén que tienen que ver con alojamiento, prácticas y excursiones. Hola, soy Amparo Gutiérrez, trabajo en Spanish Institute desde 2020 y llevo el departamento de marketing y pedazos. Hola, me llamo María Teresa Alonso. Soy la CEO, fundadora de Spanish Institute for Global Education. Es una escuela ya que tiene más de 40 años, empezamos en el 82. Estamos muy contentos de haber estado tanto tiempo ya haciendo lo que hacemos, que es formar a personas para aprender español. Pero aprender español es mucho más que aprender un idioma. Es conectar con una cultura, es hacer que las personas también tengan esos encuentros personales. Yo creo que cualquier profesor de idiomas es un emisario de paz, un emisario de entendimiento, un emisario de querer entender a otras personas y conocerlas. Por eso nuestro trabajo lo considero muy importante. Hay miles de trabajos importantes en la vida, pero yo hablo del que tengo y estoy contenta de haberlo promocionado y hecho. Somos un equipo comprometido con muchas cosas. La primera, por supuesto, es la metodología. Cómo se enseña de forma efectiva un idioma. Cuántas veces pasa que la gente piensa que lo suyo no son los idiomas, que nunca van a aprender, que llevan mucho tiempo estudiando y que ellos son malos para aprender. Bueno, pues si somos capaces de enseñar de forma efectiva un idioma, les estamos sanando esa especie de situación límite, pensamiento negativo de ellos mismos. Y lo conseguimos. ¿Por qué? Pues porque hemos estudiado muy a fondo cómo el cerebro realmente aprende idiomas. La siguiente cosa que nos interesa mucho es colaborar en general con la sociedad, con el mundo. Nos gusta ser creativos, estar de forma flexible. No vendemos cursos de tengo este curso y te lo vendo, sino que hay cursos para cada persona. Cursos que van bien y cursos que hay que ajustarse a esas necesidades. Hay muchas personas de diferentes países que necesitan cosas diferentes. La atención personal, el buscar sus necesidades, el darse una vuelta para poder atender eso. Nos interesa el medio ambiente, nos interesa la paz, la comunicación, la eficacia. Esta propuesta que hace el Instituto Cervantes de colaborar con otros centros me parece interesante porque seguramente vamos a aprender cosas unos de los otros y planteamientos diferentes. Así que sí, es una forma bonita de hacerlo y espero que funcione todo muy bien. Con nosotros, con TAC. Gracias. 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 Gracias.